No sé escuchar ni estar en el mar, saber nadar, yo soy tú mismo, aparentemente el reflejo queriendo despertar, vuelva a la fuente, de donde provienes niño, recuerda que viniste, reencarnar, recuperar las almas que... Si hay algo que deberíamos agradecer en el transcurso de estos dos meses de la creación de Calambina Show para las reacciones, han sido los innumerables suscriptores que se han sumado a nuestro canal de diferentes partes de Latinoamérica y el mundo, lo que nos ha permitido ampliar nuestro catálogo musical para reaccionar a diferentes artistas y que ustedes tengan la oportunidad de conocer su talento y el verdadero arte del hip hop. De esta manera, hemos permitido que muchísimos de los fanáticos y suscriptores de nuestro canal nos digan y nos indiquen, nos direccionen hacia ese lugar, hacia ese país, hacia esa parte del mundo de su artista favorito que quieren que nosotros reaccionemos, que demos nuestro punto objetivo, un punto que no quiere decir que seamos los dueños completamente de la verdad, pero que intentamos convertirnos en esa ventana, en ese trampolín de información para que las voces, el arte, la música de tu artista favorito pueda traspasar fronteras y llegar a lugares donde ninguna persona creyó que fuese capaz llegara la voz de su artista favorito. En esta oportunidad vamos a reaccionar a un tema solicitado por un cabro de Chile. Así que, Chile en la casa, mi gente, llega la gente de Chile, los cabros, llega a Calambrina Show. El suscriptor Francisco Valdés Toro, 9452, quien nos solicita que reaccionemos a su artista favorito, Bubaceta, con el tema, vuelve a la fuente. Así que, Calambrina Show, asume la responsabilidad de reaccionar a este tema para el gusto de cada uno de ustedes. Y si llegaron hasta este momento del video, les suplico y les pido encarecidamente que se sume al canal, que le dé a la campanita, que comparta, que nos regale un like. De esa manera nos estarían ayudando muchísimo. Y nosotros sumamente agradecidos por esta gran comunidad que cada día sigue sumándose masivamente a nuestro canal. De igual forma, hay un botoncito que dice gracias. De esa manera también puede colaborar con nosotros. Y nosotros sumamente agradecidos con cada uno de ustedes por su colaboración y por apoyar nuestro contenido, un contenido de valor, un contenido educativo, un contenido que concientiza a la sociedad. Así que vamos con Bubaceta, este rapero, este exponente, que nace en el mundo musical desde el año 98, lo que también ha fluido su carrera en diferentes agrupaciones, que muchísimos de los fanáticos extrañan de él, pero ha dejado y ha plasmado un legado musical increíble, tocando desde lo más profundo del impacto social de su país y llegando a los corazones de cada uno de los cabros chilenos y de cada uno de los amantes de este género en diferentes partes del mundo. Así que sin menos preámbulos, sin menos bla, 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 ¡vamos allá con la reacción del día de hoy por aquí por Calambrina Show! ¡Vuelve a la fuente de Bubaceta! ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! El sistema corta las alas antes de poder volar. O sea, un mensaje directo, un mensaje que va direccionado a lo que le toca vivir a la sociedad, a cuando la sociedad no permita que avances como ser humano, a que ellos tienen ese límite, ellos son los que permiten que tú sigas creciendo o son los que limitan tu manera de volar y tu manera de crecimiento, lo que me parece sumamente increíble. Siguen sumándose suscriptores a nuestro canal, muchas gracias a los que se siguen sumando. O sea, me parece interesante de este exponente Bubaceta. Y ya veo que muchísimas personas me solicitaban que reaccionáramos a él gracias al mensaje que transmite. Y me hace, no sé, me hace un eco muy interesante escuchar su música porque tiene un toque allí de Cancerbero, aunque, aunque, si hablamos del 98 que comenzó su carrera, o sea, tenemos que hablar de mucho más antes de lo que comenzó la carrera de Cancerbero. O sea, lo que me parece que es un estilo único para los que en algún momento deben o lleguen a pensar que su música es una copia o lo que sienten. No, no, a mí no me parece así porque sí hay un parentesco en algo, pero es el mensaje. Y yo siempre he dicho, o sea, no es el indio, es la flecha. O sea, no es el mensaje que transmita. Todos pueden direccionar su mensaje, pero es el estilo que le pongas a la música. Es ese sello único que Bubaceta le está colocando a esto que me parece sumamente increíble. Vamos allá. Me pongo de rodillas, tampoco me pienso retractar. Contuve todos mis poderes solo para no hacerme notar. Llevo el momento de luchar, luchar es curar. Educar que padres a sus hijos jamás nunca vuelvan a golpear. A los niños no se les toca, por dónde te faltan pelotas. Porque el niño creció y dejó a cuanta loca con boca rota. Dar, dar, sin recibir, sin contar lo que estás haciendo. Ajá, al niño no se le toca. O sea, fíjate, aquí también da un mensaje a eso. Al niño no se le toca, por eso es que cuando crece, o sea, es dependiendo de la educación que le muestre. A veces creemos que esa educación ambigua que utilizaron nuestros padres, esa educación tan fuera del contexto, en un determinado momento funcionó, pero estamos viviendo una época totalmente diferente donde comprendemos que no fue la mejor herramienta o no fue esa mejor educación. Nosotros vamos evolucionando con el mundo y debemos educar a nuestros hijos diferente a como nos educaron a nosotros. Si empezamos a buscar un contexto dentro de la familia, hay muchas cosas que se pueden corregir, que lastimosamente ellos nos dieron la educación que a ellos les plasmaron, sus padres, y ellos intentaron hacerlo con nosotros. Son épocas diferentes, son o deberían ser educaciones diferentes porque estamos viviendo en una sociedad completamente diferente y desconocida para muchos. Así que hay que tomar en cuenta esta barra que es sumamente importante. Si tú crias a tu hijo con golpes, con ese odio en el alma, es lo que va a mostrar en ese momento de crecimiento porque fue lo que le brindaste, fue lo que aprendió de ti. Entonces sigamos escuchando. Vamos allá. Estás ayudando a mentir y verse pleno. Sociedad superficial quiere agradar al que está viendo. En las fotos se ven felices, pero por dentro van pereciendo. La soledad es fulminante, si es que iba siempre a hablar contigo. Atento, amigo. Las águilas matan a su hermano desde el nido. Me parece interesante esta barra. Esta barra es algo que debería hacerse eco mundial. Aquí cuando hablas en las fotos te ves felices, pero realmente no es lo que la gente piensa. O sea, aquí hablamos de lo que intentan vender las personas, lo que se intentan vender a través de las redes sociales. En las redes sociales todo el mundo está contento, está feliz, le está yendo completamente bien. Pero nadie toma ese álbum de fotos de los momentos más críticos y duros que pasas en la vida. Porque al parecer, como no es una tendencia, porque a las personas no les importa qué tan mal te esté yendo, sino que tú vives de la apariencia de mostrarle al mundo que realmente está bien siendo totalmente falso. Lo que te convierte no solamente un mentiroso al mundo, sino un mentiroso para tu vida. Porque si tú tratas de engañar a las personas con lo que tú mismo estás sintiendo, solamente te estás engañando a ti mismo. La gente verá otra cosa, pero tu corazón siente algo totalmente diferente. Un mensaje contundente de Bugaceta, de verdad. Soy, no sé escuchar, ni estar en el mar, saber nadar. Yo soy tú mismo, aparentemente el reflejo queriendo despertar. Vuelva a la fuente. ¿Dónde provienes, niño? Recuerda que viniste. Reencarnar, recuperar las almas que quieren arrebatar. Tú lo pediste, estás acá. Cumple tu misión y luego asciende. Más allá de comprender, fluye como el agua de vertiente. El corazón también razona, así pueden hablar el mismo idioma. Porque siempre fue tu voluntad y no tu Dios el que perdona. Siempre fue tu voluntad y no tu Dios el que perdona. Es así, yo creo que ese es el paso más increíble, más duro y más fuerte que debe tomar una persona, un ser humano. El perdonar. Eso también habla mucho de, habla mejor de la persona que asume la responsabilidad de pedir perdón, de disculparse. Porque es un paso muy difícil para muchos. Es un paso muy difícil, el cual solamente las personas que ya sienten que maduraron, que quemaron esa etapa, se dan cuenta que es la mejor manera de estar feliz y libre contigo mismo. Es un tema muy amplio para tocar, pero que hace énfasis aquí a través del tema, porque habla de la sociedad, habla de lo que nos estamos convirtiendo, habla de una realidad que pocos les gusta escuchar, porque todos quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y cuando te consigues a un amigo que simplemente te dice las cosas como son, te sientes ofendido. Y esa es la realidad de la vida, la realidad del enfoque, el tema. Estos son estos exponentes que brillan, porque tienen la capacidad de ver más allá de lo que esté afectando al mundo, y lo convierten en un mensaje, en una canción, y lo dejan volar solamente para las personas que somos, esos amantes del rap real, de las letras que concienticen y lleven un mensaje contundente, y aquí lo está mostrando Buaceta. Qué increíble este exponente, de verdad. El coro está brutal, brutal, brutal. O sea, aquí esta parte de coro que parece una ópera, diferentes voces, haciendo esa voz tan gruesa, se siente el impacto de una ópera, pero es de el arte. Aquí te voy a mostrar el arte. Te voy a mostrar esta música que se escucha. O sea, para ponerte, como lo decía Aldo en la canción que se grabó de Bendecidos, estos son estos temas que debes ponerte los audífonos en el corazón, ponértelo en el pecho, porque son esos mensajes que solamente artistas verdaderos pueden plasmar en un documento. No cualquier persona puede escribir este tipo de poesía, este tipo de mensajes. Increíble. Es mejor estar sano que tener razón sobre los otros. El corazón sana con el tiempo, aunque esté roto. Escucha un poco, mejorando como persona, si vive libre de lo de otro. No estás loco, solo no cajas en esta matriz de control remoto. No te alimentes de otros, ni te alimentes de los que vives. Si quieres paz y equidad, no hagas lo mismo que nos persigues. La sangre de nuestros hijos no debiese ser droga de reptiles, ni los hijos de otros organismos del mundo. Por eso diles. Solo nos hacen lo que les hacemos a otros caminando ciego. La humildad es un pecado solo cuando brota del cerebro, ya que del alma se habla sincero y en el cerebro habita el ego. Por eso el sistema nos mueve como piezas del ego. Por eso el sistema nos mueve como piezas del ego. Aquí marca que a veces tu corazón analiza algo, tu mente piensa otro tipo de cosas. O sea, que nadie te puede convertir o que no te conviertas en lo que tanto odias. Y suele suceder en la vida. Suele suceder que algo te puede estar afectando mucho el corazón, que te puede estar afectando mucho sentimentalmente y que simplemente tu orgullo y tu ego no te permite redimirte contigo. Recuerda que para pedir perdón, disculpa, o estar contento y tranquilo contigo mismo, hay que aprender a quemar esa parte del yoísmo, del machismo, de ese egocentrismo que siente como persona para brindar y ser libre contigo mismo. Cuando tú pides disculpa a una persona, no solamente estás liberando ese odio que sientes, sino que estás encontrando una paz contigo mismo. Y eso es lo que muestra acá. El sistema nos convierte en piezas de ajedrez porque simplemente nos colocan en los lugares donde ellos quieren que estemos a través de la necesidad que presentamos. Y eso es lo que explica acá Bubaceta. Increíble. La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Pero más que inteligencia es información de la... Ya va, ya va, ya va. Me gusta, me gusta esta frase aquí. Vamos a retroceder un poco. A ver. La creatividad es inteligencia divirtiéndose. La creatividad es inteligencia divirtiéndose. Increíble. Es posible crear esas dos palabras, juntarlas, crear esta poesía. Una poesía muy corta, pero fácil de comprender. La creatividad es inteligencia que se divierte. Si no hay inteligencia... Bueno, vamos a hablarlo así. La creatividad. Cuando tú realmente sueñas lo que quieres, lo creas en tu mente, lo vuelves realidad, y a través de tu inteligencia puedes lograr plasmar y conseguir el resultado de lo que quieres a través de lo que imaginaste y creaste. Y eso es parte del hobby. O sea, te diviertes con lo que estás haciendo porque lo disfrutas, lo palpas, lo soñaste. Y una vez alcanzado, da ese sabor a logro, a gloria. Increíble esta barra. Más que inteligencia es información de la fuente recordándose. Yo solo soy el canal al servicio humano expresándose. En el futuro podrás presentir antes de tiempo concentrándose. Si la tierra es plano y es redonda, no me interesa, lo siento. No te distraigas allá afuera. Descubre el universo que llevas dentro. Las habilidades. Descubre allá afuera. Descubre el universo que llevas por dentro. Esta frase me importa muchísimo tocar este punto porque es una de las maneras de que todos los seres humanos llevamos un universo por dentro de creatividad, de inteligencia, de todo lo que queremos alcanzar, de todo lo que queremos lograr en la vida. Pero a veces necesitamos estar pasando por un momento crítico, fuerte, estar en el fondo de la tierra para darnos cuenta qué capacidad tenemos para levantarnos y cuál es la creatividad y la fortuna que poseemos como seres humanos. Todos llegamos al mundo a lograr un objetivo, a alcanzarlo, pero no solo, sino hasta cuando estamos en el piso, cuando estamos pasando un momento difícil y duro, es que descubrimos el potencial tan increíble que llevamos por dentro. Qué maravilla esta barra. Vamos allá. El alumno vencerá al maestro con paciencia. Guau, 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 guau. Sí. Con paciencia. Solamente comprendiendo la manera como te educan. El día que llegas a comprender la manera de que te están enseñando cuando comprendes la educación de una persona. A veces se le hace muy difícil a muchas personas comprender la manera de enseñanza de otros. Por eso hay personas que encajan con un profesor, les encanta la manera como educan porque se les es muy fácil comprender. Hay otros que les cuesta un poco más y entienden de diferentes maneras. Solamente la paciencia te permitirá asentarte, relajarte y permitirte comprender el mensaje que transmite esta persona. El universo está llamándonos en la zona. Buba Zeta, de esos artistas que debes escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. escuchar sus temas porque en un solo tema plasmado hay diferentes destellos que debes analizar y analizar una y otra y otra y otra vez esos mensajes que que se trasladan y que a veces te vas porque son muchos a la misma vez y no logras captarlo todo al mismo momento o sea le agradezco al escritor francisco valdés toro 94 52 por habernos solicitado la reacción de este tema y descubrir y eso es parte de lo que hemos venido forjando acá en calambina show expandiendo el abanico expandiendo el álbum y el catálogo de artistas que hay muchísimos en chile creo que chile es un país demasiado underground demasiado hip hop demasiado rap es un país que ha consolidado este género son muchísimos los que escriben referente a a todas esas vivencias de cada barrio todos esos cabros que viven involucrados en este mundo musical porque es una de las maneras de desahogar todas las vivencias y todo lo que le toca vivir al ciudadano a pie me parece sumamente increíble espero todos los suscriptores de chile que están por acá presenten calambina show dejen su comentario de qué parte de chile nos están viendo en este preciso momento y cuál es el artista que ustedes quieren que nosotros reaccionemos para ustedes desde un punto objetivo si llegaron hasta este momento del vídeo les recuerdo que se suscriban a nuestro canal compártanle a la campanita nos regalen un like de esa manera estarían ayudando a nuestro canal a que siga creciendo seguir interactuando con nosotros porque ustedes son parte de esa energía que mueve nuestro canal para seguir trabajando por ustedes por un contenido de valor de educación un contenido que concientiza a la sociedad de esos artistas que son ejemplo que se deberían convertir en el ejemplo de esos músicos en crecimiento que quieren formar parte de este género y creen tener la capacidad de llenar ese ese pedazo de este mundo musical que les hace falta con su inteligencia con su música con su arte y con maravillas como lo que acaba de regalar acá bubaceta este ponente chileno que me dijeron que nació en suiza pero a los 10 años se fue a chile a pasar su vida entera y a regalarnos este arte tan maravilloso espero les haya gustado la reacción el día de hoy muchísimas gracias a todos los que se favoritos de las reacciones calan brina show y adiós pues nos fuimos chau